Muy buenos días. Luego dicen que, o mejor dicho, luego dice el caballero que no se hable de su vida privada, de su vida íntima. Pero por dinero, o por imposiciones de sus jefes, aunque yo lo dudo bastante, el señor Kiko Hernández vuelve a dejar ahí esa ambigüedad de si es homosexual, no es homosexual, de verdad, yo entiendo de verdad que, y cuando no tienes nada que vender, ya juegues a esto, a este juego de las apariencias, de la ambigüedad, a decir que eres gay, pero solamente un poquito, solo la puntita. De verdad Kiko, en serio, ¿te crees que eso interesa? Chico, si eres gay, pues eres gay, lo dices y ya está, pero deja ya de estar jugando esa ambigüedad, que ya cansa Kiko. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz jueves.